Yo solo quise quererte, yo solo quise amarte Pero el destino se ocultó, me arrebató a tu amor Y claro que sí, aquí estamos Líder, alta valer, internacional, mix, tu plan Para que sufra Guardo en mi pecho un gran recuerdo De tus besos, caricias y tu ternura Guardo mi ilusión desvanecida Que un día floreó más que el viento Guardo mi ilusión desvanecida Que un día floreó más que el viento Solo te pido a ti Que guarde este secreto de amor Solo te pido a ti Que guarde este secreto de amor Este secreto de amor Este secreto de amor Que guarde este secreto de amor Guardo en mi pecho un gran recuerdo De tus besos, caricias y tu ternura Guardo mi ilusión desvanecida Que un día floreó más que el viento Guardo mi ilusión desvanecida Que un día floreó más que el viento Solo te pido a ti Que guarde este secreto de amor Solo te pido a ti Que guarde este secreto de amor Este secreto de amor Este secreto de amor Yo solo quise quererte Yo solo quise adorarte Pero el destino El destino de Dios se paró Me arrebató a tu amor Me arrebató a tu amor Que guarde este secreto de 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 amor